buenos días mi querido espectador y hoy me encuentro en un nuevo vídeo para el canal y me encuentro en sonycraft voy a ver si es que hay algún hacker por aquí y voy a grabar un vídeo en la cual solamente se escuche cosas como cosas así que se escuchen solamente los clics y el sonido del teclado así que dentro vídeo aquí tengo algo mejor que esto son botas de hierro botas de hierro si tengo una espada de hierro espada de hierro no, no quizás si veo por los lados a lo mejor quizás sí no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!